con el gusto de saludarlos como siempre y me da mucho gusto y es un placer tener a mi querida Adriana Williams en esta entrevista ¿Cómo estás? Muy bien Andy, muy bien, muchas gracias por invitarme, feliz de estar en el CEA como siempre, me encanta estar aquí. No, al contrario porque tienes este proyecto que se acaba de estrenar hace unos días en plataforma a través de pantalla para el mercado de Estados Unidos, para Puerto Rico por lo pronto, toda la gente que nos sigue allá, espero que vean esta película que que es un thriller, que está padrísima, ya vimos el trailer, hay un gran elenco, peligro en tu mirada. Peligro en tu mirada. Es esta nueva película que lanzan, que ahí haces una participación espectacular, porque además ya había ya había unas escenas que me mostraste. ¿Cómo fue estar en este proyecto? Ay Andy, pues fue la verdad un proyecto creo que va a marcar así mi carrera muchísimo porque el personaje exigió muchísimo de mí, hice varios castings y callback, y te digo que exigió mucho de mí porque primero mi personaje que se llama Nadia es eslovaca. Lo que te iba a decir, no es mexicana. No es mexicana. Aunque tú tampoco a veces pareces mexicana, te dicen. Sí, exacto. Sí, pues de hecho por algo me pidieron el casting. Cuando te piden un casting, tú sabes, es por muy por perfil. Entonces, desde que hice el casting, primero fue así como pues normal, ¿no? Y después me pidieron un poco de acento. Obvio, medio estudié el acento, ya sabes, entre qué ruso, no tenía idea cómo era un eslovaco. Y ya cuando pues hice mi casting a como me salió, les gustó, al parecer, pues lo hice muy bien. Lo hice bien, pero aún así me dieron un coacheo. Tenía una hora, tuve siete horas, o sea, una hora de sesión por diferentes días con una coach actoral y que ella estaba súper especializada en idioma y todo. Entonces me hablaba del acento, de palabras, de cómo cómo articular, cómo hablar, cómo comportar, o sea, absolutamente todo. De hecho, desde las lecturas de la película, el director, este Raúl Caballero, estaba increíble porque ya quería que estudiáramos en personaje. Y las lecturas eran por Zoom, porque ya sabes ahorita. Bueno, desde el casting, que fue a través del self-tape tan famoso. Desde el casting. Cuando haces este casting, hay duda de que dices, híjole, a lo mejor no me gustó, no lo hice bien. Sí. Te quedaste conforme, que ah, perfecto. ¿Cómo fue ese casting? Siempre hay duda, yo creo que siempre hay duda, porque no sabes realmente si lo hiciste bien o no. O sea, haces varios self-tapes y los ves y ves y uno te gusta, en uno, la verdad, era un monólogo. ¿Cuántos hiciste, te acuerdas? Híjole, esta parte tenía, el monólogo tenía que llorar y tenía que seducir, porque el personaje es bastante sensual y sexual. Entonces tenía que seducir, pero a la vez tenía que llorar, porque tiene mucha carga emocional, mi personaje se llama Nadia, tenía mucha carga emocional. Entonces, en el monólogo pasaba de tratar de seducir, a como llorar, como a volver a seducir, como hacer sensual, y aparte hablar, y aparte hacer el idioma, entonces, el, el, el acento. Entonces, híjole, no sé, habré hecho, yo creo que unos seis, tampoco no son muchos, seis, pero de también que borras otros cinco, ¿no? Y de que estás viendo y uno te gusta cómo lloraste, y uno te gusta cómo seduciste, y en otro te gusta cómo hiciste el idioma, o el, el, el acento, y, híjole, pues ya, si es, en el nombre de Dios, este es el mejor, el que más me gusta, y lo mandas, y bueno, ya, ahí, bendito Dios, pues. Recibes la noticia que te quedas. Recibo la noticia. Y bueno, ahí viene, ahora sí, todo este proceso que decías de la construcción, sobre todo del personaje, lo complicado que puede ser precisamente interpretar a un extranjero, pero abordan el tema de trata de personas, que a nivel mundial, deja ganancias millonarias, precisamente por todo este tráfico de personas que utilizan, ¿cómo te involucraste en construir un personaje de esta manera? Tuve que, me puse a investigar muchísimo, te digo, desde las lecturas, vía Zoom, nos veíamos todos, el director ya nos pedía que estuviéramos totalmente en personaje desde que empezáramos a hablar, o sea, ya era yo, Nadia, o sea, no existía Adriana, yo era Nadia, yo ya tenía que hablar con acento, antes de empezar la lectura, nos hacíamos, hicimos un juego muy interesante porque nos íbamos entrevistando entre todos los actores, me acuerdo que a mí me tocó que Cassandra me hiciera como entrevista, o sea, decía que, oye, Nadia, platícame, y ¿cuánto tienes que llegaste a México? Y ¿qué comida te gusta? O sea, y era así como, a ver, dale duro para ver qué tanto has investigado o estudiado respecto, bueno, al menos mi personaje que era otro país, o sea, si fue de dónde vienes, ajá, todo. ¿Cuál es la comida típica? La comida, este, entonces ahí estaba yo leyendo, te lo juro, me ponía, ponía música eslovaca, me ponía a escuchar chicas que hablaran eslovaco, ¿no? Me metí en todo, en cuanto a la trata de blancas, igual, me puse a ver películas, que justo el director también me dijo, ponte a ver esta película, esta película, me puse a ver películas que la han sobre trata, la neta, qué fuerte, o sea, si terminaba con un nudo en el, bueno, en la garganta y en el estómago de, qué, qué feo es eso, en la película, bueno, no termina muy bien, ¿verdad? Te iba a decir, no, no aparece tanto maltrato, pero aún así, pues sí, o sea, no le va bien. Pero en la construcción del personaje sí lo hubo, al final de cuentas. Sí, en toda, claro, en toda la carga emocional. La carga emocional que ella trae, porque está obligada a hacer algo que no quiere, todo por dinero, porque tiene un hijo, bueno, ya estoy yéndome a la historia, pero te digo, desde las lecturas en Zoom, estaba muy padre la entrevista, porque de pronto escogíamos a uno de los actores, y por ejemplo, Arikelías, Emilio, entonces ya era como, Emilio, ¿y por qué le eres infiel a tu mujer? Y por, o sea, así preguntas de que directo a la yugular, para que el personaje reaccionara, y te, o sea, y contestábamos como personaje tal cual, esto estaba muy interesante porque construías muchísimo el personaje. Oye, y las escenas candentes que también vamos a ver ahí, unos las van a disfrutar más que otros, pero ¿cómo fue esta química con Erick Elías? La verdad es que increíble, es un un actor, es un chavo súper respetuoso, muy amable, un compañero, muy amable, tuvimos ensayos antes, porque todos. O sea, si se ensayan en escenas de sexo. Pues en este proyecto. Digo, no sé, yo no soy actor, pero. Sí, la verdad es que fue un proyecto que se grabó en poco tiempo, entonces el director se previno y todas las escenas se ensayaron, o sea, todos tuvimos ensayo, las mías, las de sexo, y todas, o sea, las cualquiera. Especialmente las mías, hay más, porque Cassandra por ahí también tiene alguna y otra, pero bueno, las mías quedan bastantitas, pues era como ensayar una coreografía. Sí. O sea, literal, era muy extraño, nunca me ha tocado eso, porque pues, o sea, es como. Pero si las ensayas con ropa. Sí, 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 sí. Y lo ya se quita fuera ropa. No, sí, sí, o sea. Bueno, aunque cuando ya es el tres dos, hay unas partes que sí tienen ropa. Sí, que estás cubierto con ropa nude, de color carne. De color carne. Exacto. Pero en los, en los ensayos es como si fuera una coreografía literal, pues de que la escena entra, se ven, se empiezan bailando, se besan, la vas a colocar en la cama, o sea, la besas, la pones en la cama, luego te pones encima de ella, entonces en los ensayos así era, o sea, era muy extraño. Y si son como más incómodos grabar estas escenas, o no, o es igual. Es, no podría decir incómodo porque, digo, hay mucho nervio, sí hay mucho nervio, al momento no me sentí incómoda, yo pensé que me iba a sentir incómoda por el nervio y por el, pues el pudor, o sea, no dejas de, pues sí, o sea, tener el pudor, aunque estés en el personaje, es como, pero bueno, al momento de que ya es tres dos uno y te conviertes en, en, en Nadia, o sea, que me convertí en Nadia, ya mi mente era como en blanco, o sea, era como hacer un blink, como parpadear, y de pronto ya había pasado, porque tú sabes, estás pensando en el texto, en el movimiento, en lo que vas a hacer, en el beso, en que si te, bueno, si me he quitado el brazo, y en, son muchas cosas, y, y en hacerlo bien, y en la actuación, y que se vea real, o sea. Aplicando las técnicas del taller de televisión de aquí del CEA. Exactamente, aplicando todas las, pero obviamente aquí no, pues, no te ponen a hacer ese tipo de escenas. Pero. Y además son los retos actorales que se disfrutan, que te hacen crecer, que te dan más herramientas, más tablas. Bueno, en tu caso ya tenías también experiencia en cine, que ya habías trabajado, y ahora esto me comentabas que la película se hizo rapidísimo, precisamente también por cuidar los temas de la pandemia, que no se alargaran estos tiempos y tener más contacto, que no sé si fue récord, pero fue muy rápido el proceso. Sí, fue, fue muy, una película que se hizo muy rápido, y de hecho, íbamos a empezar a filmar en tal mes, y se fue alargando, o sea, yo empecé a hacer los castings en noviembre del 2020, y la grabamos, filmamos en marzo, o sea, y se fue alargando, 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 y sí, fue el tiempo, y gracias a Dios, todo salió bien, y en cuanto a COVID, todo bien, claro que nos hicieron pruebas desde las lecturas, o sea, 15 días antes, luego tres días antes, luego estando ahí, sobre todo, pues, Erika y yo, creo que tenemos mucho contacto, estando ahí, pruebas, pruebas a cada rato, para asegurarse que todo iba a estar bajo control en cuanto a COVID. Lo importante es que vean esta película para todos los que puedan hacerlo a través de pantalla, tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, ya en México, estará próximamente. Sí, va, va a llegar. Para disfrutarla, y también, pues, ver el trabajo de grandes actores, como Mauricio Islas, que también está por allá. Está Mauricio, es el villano, es una historia, como tú dijiste, es un thriller, tiene bastante jugo, está muy bueno, está súper intrigante, la historia, está muy bien hecha, o sea, ya todo lo que he escuchado hasta ahorita, le está, le está yendo muy bien, ya está en el número uno en, en esta plataforma de pantalla en Estados Unidos, y le está yendo súper bien. Pues, la verdad que es mucho gusto, y es un gran placer verte haciendo esto, lo que más te gusta de la actuación, sabemos que las cosas, a lo mejor no ha sido tan fácil, en algunos aspectos, en algunos proyectos de tu carrera, pero lo importante es que siempre has estado ahí, perseverante, este proyecto llega en un momento muy especial también, en el aspecto de tener pandemia, y que además lo combinaste con Si Nos Dejan, terminando este, empezaste este otro proyecto que también está a través de Univision ahorita, con un gran éxito, que ya en octubre también estará acá en Las Estrellas, así que felices de verte actuar en muchas partes. Sí, Andy, o sea, cómo son las cosas de la vida que de pronto, ahorita estoy al aire, en Estados Unidos, en novela, y en película, y en Estados Unidos, o sea, casual, mera casualidad, así se van acomodando las cosas, y como tú dices, después de pandemia, después de estar batallando, y después de mucho tiempo de estar, pues, sin trabajar, o sea, meses, sí se presentaron estos dos proyectos, y los dos padrísimos, y los personajes increíbles, y el de El secreto en tu mirada, la verdad es que Nadia, Nadia Stepanova, es un personaje que siempre va a estar en mí, por el reto que tuve, y por las escenas, y por el mostrar más piel de lo que siempre he mostrado, o sea, desde los castings, pues, con mi manager, lo hablamos, y obviamente no iba a ser el casting si no había decidido el hacer esas escenas, o sea, y el director habló conmigo, y luego, ok, vas a tener callback, pero es esto, y esto, y es, o sea, y cada rato me reiteraban, ok, se puede ver, y luego nunca sabes en la edición, qué tanto o no, porque, que si el cabello tapa, que si esto, luego hay una escena como en la, la historia, Cassandra toma fotos, su personaje es de lejos, entonces hay, hay cosas que se ven de lejos, ya la edición quedó increíble, yo estoy súper satisfecha con, con el trabajo de, de todos, la verdad es que quedó muy padre la película. Ya veremos próximamente acá en nuestro país, Peligro en tu mirada, y también, si nos dejan, que cuando ya esté al aire, pues, te invito nuevamente a que nos platiques de este personaje, que también ya vi, que andas haciendo ahí de las tuyas. Sí, también me tocó, y también me tocó enseñar piel, o sea, pero bueno, ni modo. Es parte de. Es parte de, la verdad es que, es que, los dos tuvieron mucho juego, los dos están padrísimos, y la verdad es que, me veo muy bien, me veo muy bien. No, y además que como actriz, pues, tú le estás prestando tu cuerpo al personaje. Sí, no soy yo, es el, es totalmente el personaje. Pues bueno, felicidades por este proyecto, por los que vengan, y pues te seguimos la huella, como siempre lo hacemos. Gracias, Andy, aquí nos seguiremos viendo, gracias a Alcea, y a ti por siempre apoyarnos. No, al contrario, Peligro en tu mirada, ya está, no se la pierdan, y ahí nos dicen qué les pareció. Sí, 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 escríbanme, escríbanos qué les parece. Bueno, gracias mi querida Adri, te queremos, te admiramos, y ya lo saben que es un orgullo sea.